Hola amigos, bienvenidos a las ideas de Chicho Ahorita, en este momento, ahorita para hablar más correctamente Vamos a enseñar Otra lámpara más, esta lámpara tiene aproximadamente, que será, unos un metro con 20 centímetros en tubo de PVC de 8 pulgadas y vamos a ver que aquí está Un Marlin, la figura de un Marlin Ahí está Con su montón de orificios pequeños Si lo miran, por ahí sale la luz de esta lámpara Este tipo de lámpara puede servir para un restaurante, o para una casa también Se puede poner Afuera En el porche En el techo, colgado también Donde no le estorbe, si quiere lucirlo, que la gente pase y lo vea Pues es algo muy bonito Por dentro de su casa también Bueno, entonces, este que viene siendo Este, viene siendo Un jurel Un jurel de Castilla, se llama este pescado Y este es un dorado Aquí lo tenemos, este dorado Y este, viene siendo un robalo Vean el robalo este Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Un pez toro Un pez toro Especies de escamas Y esta En mi tierra Allá por Mazlan Le llaman Baqueta Aquí le llaman Estacudo Aquí en la Baja California Estacudo Estacudo le llaman Estacudo le llaman Aquí le llaman Allá En Mazlan le llaman Baqueta Este es una baqueta Y al final está un atún Este es un atún Aquí lo tiene Aquí lo tiene Ahora Para tomarlo todo Me tengo que hacer para atrás Vean que belleza Y ahorita hay luz Hay claridad Ahorita tenemos claridad Pero esta es una hermosura Ni me pregunten cuánto tiempo tardé haciendo esto Me tomó tiempo Vamos a ver Con que? Con un mini taladro Eso es llamado Dremel Con eso Y dibujando cada pescado En el tubo Así se hizo Ahí está Mirenlo Y bueno Pues este Más para atrás 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 Que no podemos hacer Vamos a voltear la cámara Para que se aprecie A ver si se alcanza a ver toda la lámpara Si Ahí está Esta es la lámpara Así Mira Ahí está Ahí está Esta es una de las lámparas Hechas al gusto del cliente ¿Qué figura quiere? ¿Qué figura quiere? Esa figura Le hacemos Aprenda usted Para que también haga lámpara de estas Estaban en el suelo Si se fijan Aquí esta está apoyada en el suelo O donde quiera ponerla El chiste es que se vea bonito En un lugar En un lugar donde En un lugar donde En un lugar donde La puedan apreciar Ok Entonces No se olviden Darle like Si les gustó Si les ha gustado Esto denle like Suscríbanse Vamos a estar Enseñándoles a trabajar Próximamente Empezamos A trabajar Haciendo estas cosas Pero también Les voy a enseñar Cómo se trabaja En una botella de vidrio Cómo se talla una botella Mañana les voy a enseñar Una botella tallada Por su servidor Y cómo se talla Bendiciones para todos Nos vemos Próximamente